Con ustedes, Nimo, el Jefe. Hola amigos, bienvenidos al estudio. Soy Nimo, el Jefe. Gracias por sus likes y comentarios en el último video. Hoy vamos a seguir jugando con GarageBand. La semana pasada hicimos una canción de hip hop, usando los sonidos que tiene GarageBand. Hoy vamos a hacer una nueva canción, pero empezando desde cero. Desde cero. Recuerden que seguimos usando loops. Sin loops. Bueno, un loop es un bloque de música que se repite todas las veces que uno quiera. Sí, sí, eso. Un loop es un pedacito de música que se repite todas las veces que uno quiera. Vamos a empezar abriendo GarageBand. Una vez que abrimos el programa, lo primero que vamos a hacer es tocar el más de arriba a la derecha. Vamos a empezar una nueva canción. Esta vez vamos a tocar en New. Como ven, nos aparece la pantalla vacía, sin ningún sonido de antemano. Tenemos que ir a buscar nuestros propios loops. Vamos a tocar arriba a la derecha, donde están todos los loops de GarageBand. GarageBand los ordena de tres maneras, como instrumentos, géneros o descripciones. Vamos a empezar por géneros. Vamos a agarrar el primero que aparece. Y aquí vamos a agarrar algún sonido que nos guste. Ese me gusta, voy a empezar por ahí. Ya tenemos nuestro primer loop. Arriba a la derecha hay una pequeña llave, donde están todas las características de esta canción. Si les parece que está demasiado rápido, pueden bajar aquí la velocidad de la música o subirla. A eso le llamamos tempo. A mí me gusta cómo suena aquí en 110. Sí, ahora necesitamos alguna batería. Vamos a buscar alguna. Esta vez vamos a buscar Instruments. Y vamos a buscar Kits de batería. Ese me gusta. Vamos a ponerlo como para que aparezca después. Aquí con los loops estamos armando las distintas partes que va a tener nuestra canción. Abajo a la izquierda nos lleva a la pantalla de edición, donde podemos elegir el primer loop, copiarlo y pegarlo a la segunda parte de la canción. Escuchemos. Sí, está buenísimo. Ahora necesitamos el instrumento preferido de mi amigo Flan, el bajo. Esta vez vamos a buscar en Descriptores. Vamos a elegir primero el instrumento bajo y vamos a buscar, por ejemplo, Grooving. Ven que aquí aparecen menos opciones, que son lo que realmente queremos. Vamos a elegir este. Si vamos a la pantalla de edición y tocamos en las flechitas de abajo, podemos duplicar lo que hicimos antes. Escuchemos un poquito. Si sienten que algún sonido está demasiado fuerte, pueden correr un poquito hacia la derecha, la barra del costado izquierdo y mirar los volúmenes de cada uno de los instrumentos. Ahora necesitamos algo verdaderamente especial, que haga que esta canción suene como ninguna otra. Por ejemplo, aquí el segundo dice Chinese, que significa chino. Vamos a buscar uno de esos loops. Vamos a elegir uno de estos porque nadie se los pega. Ya tenemos una canción con cuatro partes y vamos a agregar una parte más, que sea que se vaya a la batería y solo queden el instrumento chino y el sintetizador. Para eso tenemos que copiar y pegar los instrumentos que queremos. Ahora tenemos que grabar, Flan. Tenemos que grabar nuestra propia canción utilizando todas estas partes y todos estos loops. Lo más divertido es que uno puede tocar los loops como si fueran un instrumento. Ahora les voy a mostrar. Vamos a grabar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muy bien, ya tenemos la música. Ahora, si pasamos a la ventana de tracks, aquí arriba a la izquierda, podemos ver toda nuestra música, cómo está grabada. Y podemos escucharla presionando play. GarageBand tiene algo muy especial, que es que podemos usar efectos en nuestra música y divertirnos un montón tocándolos. Vamos a apretar grabar nuevamente, pero esta vez vamos a jugar con los efectos. ¡Suscríbete al canal! Está buenísimo, ¿no, Flan? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, ya tenemos los efectos. Podemos ver que ahora hay un track que solamente es de los efectos que grabamos. Y si le damos play, van a tocarse automáticamente. Sí, claro, se pueden grabar muchas más cosas. Recuerden que pueden grabar su propia voz, como vimos en el video anterior, o pueden grabar muchos otros instrumentos. Aquí abajo a la izquierda hay otro más blanco donde pueden agregar un montón de cosas. Amigos, gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse. Tenemos un video nuevo cada semana. Dejen sus comentarios para que sepamos qué es lo que quieren que hagamos. Y sigan con las orejas bien abiertas.